Banda, hacemos debut Hacemos re-debut Con esta canción Ahí les va, aunque ya lo mostré en Twitter y en todos lados Ok, me estoy arrastrando Me estoy arrastrando en el piso, ¿vale? Ok, ok No me ven, no me ven, no me ven No me ven ¡Ay, me bugueo! Ahí voy, ahí voy ¡Ay, gracias por las suscripciones! Ahí voy, quiero hacer una entrada épica No mami, ¿dónde dejé la pokebola? ¡Dejé la pokebola ya! ¡Ay, qué pendejo! A ver, creo que si tengo espacio suficiente en mi cuarto Para acá, para acá, tía Ok, de nuevo, déjame ver, regreso Déjame ver, regreso Ay, para acá, para acá, para acá, para acá ¡Caminar! ¡Caminar! Quizás ellos fueron Ok, ahora sí, banda ¡Chó! Ya lo viste, me vale madre Redebut Con traje de maestro Pokémon Donde no se me ven las tetas Y YouTube no me desmonetice ¿Qué tal, gente? ¡Bienvenidos al estreno de Furrymon! ¡Verga! Neta, no es por ser pendejo Pero te lo juro que volteé Para el lado que no tenía que voltear De verdad, te lo juro que no lo hice a propósito Tenía que voltear para allá Tenía que voltear para allá Nomás tenía una maldita tarea Que era voltear para allá A ver, de nuevo No, no, pero tengo que poner una canción más chida Aunque esta está muy god, eh A ver, de nuevo Relaxing Music Pokémon Pueblo La banana japonesa Original ¿Cuál es esta? Ok Bienvenidos Al estreno De Furry Furrymon ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Esta canción no No, no, espérate De nuevo Otra vez Otra vez Esa canción no Dice Pueblo, pueblo La banda La banda no tenía los carros del año Las mejores plebas Las traigo de un lado No Ahora sí Ahora sí, banda Era bait Era para conseguir más gente Porque en una hora se estrena Así que tengo que hacer pura pendejada Siempre el mejor Mejor que nadie más Voy a atrapar a todas esas B2B-E-E-S Convertí a Chessy En un Vaporion Fue la mejor idea Que pude cagar Furrymon ¿Qué tal gente? Bienvenidos ¡Vamos!